¿Saben una cosa? Sí importa el modo en que un hombre se hunde. ¿Saben una cosa? Sí importa el modo en que un hombre se hunde. A veces hay que bucear hasta lo más profundo de la mente y revisar todos y cada uno de los cajones del pensamiento. Pero siempre, cuando uno busca de verdad, encuentra la llave. ¡Vamos! 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 No ya nuestro espíritu, sino el de los demás. Ya ves que no abren todas las puertas. Pero sí, algunas ventanas. Aquí, en el Centro para Enfermos Mentales de Alta Seguridad de Cross League, ya hay un pájaro menos. ¡Vamos! ¡Vamos! La cajaula aún permanece cerrada porque entre estos muros, cada mente es una historia y cada historia necesita su propia llave. ¿Qué estás buscando? Una salida, supongo. ¿Supones? No, lo... Lo sé. ¿Quién honra a quienes queremos con la vida que vivimos? ¿Quién envía monstruos para que nos maten y al mismo tiempo nos susurra que jamás moriremos? ¿Quién nos enseña qué es real y cómo reírnos de las mentiras? ¿Quién decide por qué vivimos y qué defenderemos con nuestra propia vida? ¿Quién nos encadena? ¿Y quién tiene la llave que puede hacernos libres? Eres tú. Tienes todas las armas que necesitas. Ahora lucha. ¿Te das cuenta de que estás mal de la cabeza? Mira, no entiendo por qué te torturas así. Oye, no me gusta que me hagan callar. Quiero ver eso. Tienes demasiados rollos aquí dentro. Estás obsesionado, Jack. Diviértete, caray. Leo un libro, hombre. Pensar es importante, Ann. Es lo que nos diferencia de las lentejas y de los que lee libros como canción de amor. El título es tonto, pero el libro es bueno. ¿Sabes? Antes decías que te gustaba eso de mí. Explica, no, porque no acabo de entender esas depresiones que te entran cada dos por tres. No, son mis depresiones. Si quieres entender las depresiones, ten las tuyas, socio. La gente desesperada siempre está ocurriendo. Amor de mí. Decías que te gustaba que no tuviéramos que pensar todo el tiempo, que pudiéramos estar juntos sin más, sino pensar. Bueno, los paranoicos suicides dicen lo que sea para echar un porno. Mira, solo te deseo que cuando llegues a mi edad, tus hijos te traten con el mismo desprecio. Tengo fiebre, me muero, soy un cadáver. No te mueres, solo estoy resfriado. Y además no te puedes morir antes del domingo, porque tenemos que ir al recital de Billy Joel. Ah, pues... ¡Perdóname! No sé qué le ves a ese Billy Joel. ¿Para qué quieres ir a verle? No lo entiendo, verás. No lo entiendo. ¡Me encantan sus canciones! ¡Perdóname! Para que sabes dónde estamos, no te hagas desear. Vuelve y rebuscaremos. Cuídate mucho, Jack. Te aseguro una cosa. Lo arrastro una maldición. ¡Basta! Todo cambiará. Soy como un rey Mides que todo lo convierte en mierda. Nos toman el pelo. A veces nos acercamos a la grandeza, pero nunca la alcanzamos. Somos la masa prescindible. Nos empujan a los trenes, tomamos pastillas envenenadas o nos matan en una hamburguesería. En serio, yo soy una especie de semáforo moral, ¿sabes? Como si dijera luz roja. No sigas adelante. ¡Puí, puí, 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 puí. ¿No tienes a veces la sensación de que te castigan por tus pecados? ¡Está loco! ¡Está chiflado! Tienes demasiados rollos aquí dentro. Estás obsesionado. Creamos nuestro infierno o cielo. Mientras vivimos. Cada vez que causemos dolor. Cada vez que hacemos sufrir.